Muy buenas amigos de YouTube y de las redes sociales en general, soy Luis E. McFly y bienvenidos a la temporal número 14, dedicado al episodio 8 de Star Wars. Los últimos Jedis o Jedi's, aquí cada uno lo llama como le da la gana. Segunda entrega de la tercera trilogía del universo Star Wars. Confieso que ya la primera me pareció clavadita al episodio 4, pero eso sí, muy atractiva visualmente. Star Wars, los últimos... ¿Cómo se llame? Pues por cosas que no vienen a cuento, no la pude ver en el cine. Y tras haberla visto ahora, pues puedo afirmar que fueron los 10 euros mejor invertidos de mi vida. Y si el episodio 7 era idéntico, pues este no se queda corto. Evacuación de la resistencia que está asediada por la primera orden. Una lástima que el planeta no estuviera al lado. Yo pensaba que este episodio no me iba a dar para una temporal completo, pero cuando me puse con el borrador del guión, pues el tema se me fue de las manos. Que por cierto, cuando una persona escribe un guión, a cierta manera, está improvisando. Película tediosa e incluso en ocasiones aburridísima. Y larga, muy larga, dos horas y media. Señores guionistas, que si recortamos media horita, pues tampoco pasa nada. Porque entre nosotros, la trama de Finn es innecesaria totalmente. Si en este episodio dejamos a Finn ir consciente, así que nos hacen un favor. El cobra por cuatro planos. Y todos contentos. El que se ha cobrado por no hacer nada, ha sido Benicio del Toro. Vaya papel de desganado. Es que ha sido en plan, hostia, que no llevo a fin de mes, búscame algo así facilito y sin complicaciones. Benicio, si me estás viendo. Volviendo a la evacuación del principio de la película. ¿Qué os parece Poe Dameron intentando hablar con el comandante Husk? ¿En esto se ha convertido esta franquicia? Avanzamos unos minutos y el líder supremo, Snoke, ridiculiza de tal manera a ese tipejo que ya no tienes dudas. El episodio 8 va a navegar por ahí. Señores guionistas, otra vez. Pero ¿dónde quedó aquella intimidación mediante el uso de la fuerza para estrangular a los incompetentes? ¡Hostia, Crespo, perdona! ¿Está bien? Las batallas espaciales, vuelvo a decir, que son muy atractivas visualmente. Esto no es como recrear digitalmente a un dinosaurio. No. El mejor momento del metraje en este aspecto es cuando un crucero rebelde salta al hiperespacio y revienta, literalmente, la nave capital de la Primera Orden. Y si encima viene potenciado por la ausencia de sonido, como ya vimos en Interestelar, colosal y formidable. ¡Cáilo, amigo! ¿Por qué has roto el casco? ¿Y por qué te lo quitaste? Leía, amiga. ¿Por qué no nos dijiste que eras del planeta Krypton? ¿Y tú, Luke? ¿Amigo? ¿A qué se debe esa cara de... Me estoy cagando con la que te pasas toda la película? Por cierto, creo que se ha maltratado al personaje de Mark Hamill. Esto no es lo que esperábamos del maestro Jedi Jedi, Luke Skywalker. Que me dice Crespo que va a parecer que solo he visto la mitad de la película. Y no es así. No, porque sé que también sale. Tengo que apuntar. El maestro Yoda. Chewbacca intentando comer un pollo frito. Chewbacca, Chewbacca, Chenbacca, Chui. Fin acabando con la soldada esa de metal. Y que Luke Skywalker muere después de una escena típica de Dragon Ball. Y por si echáis en falta que comente algo de la relación esa rara que tiene Kylo Ren y Rey, pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque para eso tendría que revisionar la película una vez más. Y ya la he borrado de mi biblioteca. Al igual que Rock One y El despertado de la fuerza. Toma por. Pues esta ha sido mi opinión. Ahora me gustaría que escucharais el audiocomentario que me ha mandado un nuevo follower. Y que me cuenta que le ha parecido a él esta última entrega de Star Wars. Hola, Ruiz McFly. Soy Ballbreaker. En referencia a los últimos Jedi, te diré lo mejor de la película. Que aún queda otra para poder salvar la trilogía. Star Wars, la última esperanza de que no hagan un bodrio. Aunque no lo creo. Disney va a quemar la saga para sacar beneficios. Salga lo que salga. Así que próximamente es posible que rueden los 7 Jedi. Eso sí, quedando más cerca de los 7 magníficos del espacio que de los 7 samuráis de Kurosawa. Realmente no sé qué decirte, Ballbreaker. Me has dejado impresionado. Bienvenido y muchas gracias por dedicar unos segunditos a darnos tu punto de vista. Se nota que eres más de Star Trek que de la Guerra de las Galaxias. ¿Me equivoco? Después de ver los últimos Jedi's, pues como me queda la sensación de que la trilogía de Anakin, el episodio 1, 2 y 3, pues salvo por el CGI, que ya tiene unos años y canta bastante, y los elementos, las proporciones erróneas de los elementos en pantalla, pues como que tampoco está tan mal. Tráiler, en la descripción del vídeo. ¿Comentarios y sugerencias? Pues como siempre digo, aquí debajo. Que después nosotros haremos lo que nos dé la gana, pero con un morido respeto. Pues como somos otros, tipos sencillos. Y Evil Enrio, ya vale. Ya vale dejarme comentarios sobre cuándo voy a analizar la peli de Doom. Dune, Doom o como se llame. No puedo analizarla porque no pasé el minuto 20. ¡Ni pienso pasar!